Para nosotros esto es un tema fundamental. Nuestro gobierno, uno de sus compromisos fundamentales que tenía era llevar a Canelones un concepto de justicia tributaria en materia de contribución. Justicia tributaria que necesita como paso previo la información rigurosa de cuál es la situación de Canelones en esta materia. Todos somos conscientes de que a lo largo de los últimos años hay situaciones imprescindibles a corregir a lo largo y al ancho del departamento. En diferentes circunstancias. Pero eso pasa de una primera fase imprescindible que es hacer este censo inmobiliario. Con gran esfuerzo de parte de la Intendencia, con la complementación de la Dirección Nacional de Catastro, se culminó la primera fase. Ahora en esta segunda fase donde se está aportando todo el rellevamiento aéreo, toda la información geográfica, donde necesitamos todo este apoyo técnico que estamos conveniando aquí, donde encontramos con la contadora Elisa Bedoria inmediatamente la correspondencia a la necesidad de pasantes, a la necesidad de técnicos que nos den el sustento teórico y además con la participación de la Universidad de la República, de la Facultad de Ingeniería, darle a este trabajo la rigurosidad que el tema corresponde. Es decir, a nosotros nos parece que el vecino y la vecina de Canelones tienen que tener la absoluta garantía que en función de esta segunda fase que estamos haciendo, con todos los recaudos que se toman desde todo punto de vista, estaremos llegando a un criterio real acerca de los valores catastrales en Canelones. Y a partir de allí, aplicar como corresponde un criterio de justicia tributaria acorde a la situación de la gente, acorde a la situación del país y a la situación del departamento. Por eso realmente saludamos con alegría la firma de este convenio y agradecemos al Ministerio, a la Dirección de Catastro y la correspondencia para hacer. Muchas gracias.